Mijo, tendida como bandida Morena, ¿cómo te llamas? Me llamo Juana María Morena, ¿cómo te llamas? Me llamo Juana María Si te corren de tu casa, te vendrás para la mía Si te corren de tu casa, te vendrás para la mía Allá hay una cama de oro, pa' gozarnos noche y día Allá hay una cama de oro, pa' gozarnos noche y día Adiós Morena, adiós Morena Allá hay una cama de oro, pa' gozarnos noche y día No fue necesario verte para ponerte ambición Pues antes de conocerte, lloraba mi corazón Gotas de sangre por verte, ahora me encuentro en misión Allá hay una cama de oro, pa' gozarnos noche y día Morenita, te hizo el cielo para mi condenación Morenita, te hizo el cielo para mi condenación Delgadita de cintura y alegre del corazón Delgadita de cintura, alegre del corazón Tu boca de caramelo me ha robado la razón Tu boca de caramelo me ha robado el corazón Adiós, adiós, adiós mi morena, adiós Adiós Morenita, adiós Y vuelvo a decir morena Y vuelvo a decir adiós Por los carriles del viento, se me besó por una flor Si tú guardas sentimiento, yo también guardo tu olor Aunque pobre, pero siento lo desprecio de tu amor ¡Vale, mi negro! ¡Vale, mi negro! ¡Vale, mi negro! Con la tinta de mi sangre, voy a cobrar tu cintura Ay, 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 voy a cubrir tu cintura Si por eso han de matarme, no me importa la tortura Si por eso han de matarme, no me importa su tortura No me importa la tortura que por ti vayan a darme No me importa la tortura que por ti vayan a darme Adiós Morenita, adiós Morenita, no me importa la tortura Y vuelvo a decir morena Que por ti vayan a darme Las estrellas en el cielo forman corona imperial Mi corazón por el tuyo y el tuyo no sé por cuál Las estrellas en el cielo forman corona imperial No me importa la tortura que por ti vayan a darme No me importa la tortura que por ti vayan a darme No me importa la tortura que por ti vayan a darme No me importa la tortura que por ti vayan a darme No me importa la tortura que por ti vayan a darme Si la luna no me muera, te compararía con ella Si la luna no me muera, te compararía con ella Y también te comparará con la luz de las estrellas Y también te comparará con la luna y las estrellas Adiós, adiós mi morena, adiós Y la luna y las estrellas Y vuelvo a decir morena Y también te comparará ¿Qué cosa tendrás, mujer, que no te puedo olvidar? Cargarás oro molido o piedra de adivinar De por donde quiera que ando parece que te oigo hablar Un aplauso al maestro, por favor, invitado Se oigan las ganas